Domingo, 13 horas. Se corre la octava fecha del Turismo Carretera. Con la presencia del piloto uruguayo Mauricio Arambiris en busca de la Copa de Oro. Este domingo acompáñame en la competencia de pista más importante de Sudamérica, Turismo Carretera. Turismo Carretera, domingo 13 horas en vivo por BTV. ¡Gracias!